Si tú me quieres decir que ya no piensas tan fuerte Si tú me quieres explicar que no lo estás mejor Y la odio fue mejor que no nada Y la odio fue mejor que no nada No tengo amizas más que el más grande es mi amor al ser tu mío Por eso es el mejor que me diga, a mi amor no ha crecido de mí ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! Si estás cansada de mi amor, ya no eres el uso Si tú me quieres decir que ya no piensas tan fuerte Y la odio fue mejor que no nada Y la odio fue mejor que no nada ¡Aquí quedó! A mí no lo te pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas A mí cuando antes Y a mí A mí me tocó Si tú me tienes que decir Que tú compras hasta el de mí Si me refieres, escriba Llegamos nuestra nación Y a mí Fue mejor que me daba Y a mí Fue mejor que me daba Gracias